¿Qué pasa amigos? Estamos aquí con el segundo capítulo de Five Nights with Froggy 2, o 2, como quieran llamarle. Hoy voy a intentar pasarme la noche 2 y 3 si se puede, porque en el primer episodio se me lió. Y pues vamos allá, vamos a ver qué tal me va ahora, Tuesday. Muy bien, se me complicó bastante. Muy bien, ya estamos aquí, se supone que no tengo que usar demasiada electricidad. Oye algo eh. Bueno, se supone que si están en la otra habitación no tengo que estar ahí, así que prefiero quedarme aquí, creo que eso es lo más razonable. Me está empezando a sonar la música mamadísima, así que me voy a empezar a poner nervioso. Ventilación. Oh fuck. Aquí no sé muy bien qué hacer. No sé muy bien qué hacer. No sé si apretara los tornillos muchas veces o qué pedos. Me cago en la puta. Ya valí verga de nuevo. Hijo de puta. Hijos de puta. Entraron a la habitación. Creo que no hay problema con eso. No, 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 me cago en la puta. Creo que tengo que hacer esto, no sé. Creo que tengo que hacer esto. Vale, vale, vale. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. Hasta cuándo se va a ir, hijo de puta. ¿Qué cojones? ¿Cómo puedo parar, croco? Pendejo, deja de estar jodiéndome la vida. ¿Qué putas es eso? ¡Ah! What the fuck? Y ahora, ¿quién verga me mató? El puto... Draco, me cago... Miren, miren. Me cago en la... Bueno, amigos, creo que sé lo que pasa. Draco entró en la puerta, que no la cerré. Tengo que cerrarla. Lo que no sé es cuándo, porque se meten. Y ahí hacen sus cosas los muñecos y se van, pero no sé cuándo se van. Ese es el problema. Y pues está bastante difícil este juego, la verdad. O sea, no es por nada, pero... Lo siento, súper difícil. Aquí me están jodiendo. Son dos por ahora, que creo que es... Croco y Draco. Creo que así se llaman. Miren, creo que... Hay ruido, pero no sé. O sea, ya no oigo nada. Voy a ir a ver. A ver si no me joden el... No, o sea, no hay nadie. La verdad es que no sé cuándo es... Cuando pasa eso. Me están jodiendo, ¿eh? Me están jodiendo, pero bien cabrón. ¿Me están jodiendo? Vale, 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 vale. No sé... A ver, voy a... Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Putos. ¿Ya se fue? ¿Lol? Se fueron. Uy, ya está. Creo... Creo que lo hice, amigos. ¿Lol? No, no sé. Solo cerré la puerta y se fue de la ventilación. What the fuck is this shit, man? ¿Aló? Adiós, putos. No sé si lo estoy haciendo bien. Espero que sí, porque... Miren, ahí viene alguien. ¿Entraron? ¿Entraron? ¿Se oyó? ¿Me están jodiendo otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cierra, cierra. Ya entró. Ya entró el pendejo. Ya va a la verga. No entendí ahí ni qué pedo. No entendí ahí ni qué pedo. No entendí ahí ni qué pedo. No, 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 no. Yo no hice nada. Oh, fuck. ¿Lol? Ah, ya sé cómo. Tengo que mantenerla para que no le suelte el pergazo y la quite. Estoy muy nervioso. No saben cuánto. Me cago en la puta. Estoy temblando. Estoy temblando. O sea, mis manos están temblando ahora mismo. Vete a la mierda, puto. Oh, no, 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 no. Semelía, semelía. Semelía, 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 semelía. no 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 me cago en la puta esto esto no eh alguien entró ya son las seis pendejo no me jodas no me jodas tío voy a llorar voy a llorar esto está muy difícil qué oh fuck lo voy a intentar hacer después what capa chao capa chao capa chao capa chao capa chao lol ya 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 Muy bien amigos Hasta aquí la voy a dejar Esto se va a liar O sea se me complicó bastante la noche 2 No sé cómo va a estar la 3 Y creo que después los muñecos van a llegar Los del 1 van a llegar al palacio Y voy a valer caca O sea voy a llorar amigos En serio Eso está muy difícil En serio que está No es nada comparado con el 1 amigos En serio Así que espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos